Aulas Interconectadas Fui invitado por UNINORTE, por la Facultad de Arquitectura, para este cruce académico de aulas interconectadas, el cual es algo novedoso, al menos para mí, personalmente. Lo que me pareció muy interesante, el título de Aulas Interconectadas, justamente es como que yo lo tomo como que abre, es un puente que abre caminos. Este cruce creo que es muy necesario, no solo para los alumnos, para los estudiantes, sino también para el ámbito docente. Porque como profesores uno también, por un lado, se incentiva, tiene un grado, un aporte muy fuerte, que realmente llena de entusiasmo para seguir trabajando. El programa lo que sirvió en todo este cuatrimestre fue hacer un cruce, no físicamente, sino a la distancia. Y este cruce, lo que sirvió fue llegar a un resultado de ejercicio en común, aquí en Barranquilla, casi de un punto de vista más de carácter urbano, y en Buenos Aires, más de carácter de arquitectura de manera edificio, de vivienda social. Por eso creo que fue muy importante lograr firmar este convenio entre UP de Buenos Aires y UNINORTE de Barranquilla. Fue lo primero que se logró para poder ahora concretar todo lo que fue la experiencia académica final. Y también uno se nutre en este intercambio que es cultural, el hecho de venir a Barranquilla, a Colombia, conocer nuevos amigos y empezar a interactuar con ellos, yo creo que es el aporte más importante también desde este punto de vista humano. Creo que este cruce lo que hace justamente es tener muchas miradas y ese es el gran aporte para este ejercicio del intercambio académico.